Prevista para concluir la molienda en la primera quincena de mayo, el Antonio Sánchez en Cienfuegos debe optimizar el proceso fabril para llegar al plan de producción propuesto en la etapa al superar las 29.000 toneladas de azúcar. El Ingenio, con un aprovechamiento que no supera el 50% de su capacidad, es uno de los cinco que en la provincia está en plena contienda. El Ingenio aprovecha las capacidades al 48% con un 9.34% de rendimiento acumulado y el plan de azúcar anda por las 20.000 toneladas, hoy nos quedan alrededor de 9.000 para llegarle al cumplimiento del plan. A partir de la parada del 14 de julio se nos ha garantizado el balance de recursos que debe mover un poquito más el aprovechamiento de las capacidades del Ingenio, nos va a permitirle mover alrededor del 70%, 80% que es lo que está planificado, que no lo hemos logrado hasta fecha. Varias deficiencias conducen a que hoy la industria muestre tales resultados, la calidad de la materia prima y los medios de transporte figuran entre las que sobresalen. Vale destacar que el central genera cerca de un 120% de energía, aspecto que resalta en la entrega al sistema nacional. Antes de que parar el 14 de julio el déficit de caña, el Ingenio está moliendo por debajo de lo planificado, alrededor del 48% y lo otro es una situación crítica con los repuestos, no tenemos donde poner mucha fabricación y recuperación dentro del mismo Ingenio. El Ingenio se autoabastece a partir de un turbo que montamos nuevo este año y de los ahorros que se han tomado dentro del Ingenio, el Ingenio se autoabastece alrededor del 110, 115%, es decir que tenemos una buena entrega al sistema electroenergético nacional. Extraer la mayor cantidad de azúcar a la caña y alcanzar un mayor nivel de eficiencia con rendimientos superiores, unido al encadenamiento productivo con unidades aledañas, entre ellas el 5 de septiembre y una parte de la provincia de Matanzas, es el reto en los días que faltan para que el Antonio Sánchez pueda superar lo previsto en la actual contienda. Guillermo Martínez López, Notisur.